Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? A tres semanas de cerrarse el mercado nacional, Barcelona y Real Madrid siguen sin cerrar sus plantillas para la presente temporada. Hay varias salidas pendientes, pero sobre todo, algún fichaje bomba de última hora. Sin duda el nombre del que todo el mundo está hablando es de Neymar Junior. Es un secreto a voces que el crack brasileño no va a seguir en el PSG y su destino será con total seguridad o Barcelona o Real Madrid. Desde la capital española aseguran que Neymar jugará en el club merengue. Pero según fuentes parisinas muy cercanas al Paris Saint Germain, el astro brasileño no quiere saber nada de Real Madrid. Y solo tiene una idea, volver a su casa el Barcelona a cambio de Rakitic, Coutinho, más 100 millones de euros. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.